Hola, buenas tardes. Bienvenido al curso de Dinámica Clásica. Esta es la segunda clase y hoy vamos a estar viendo fuerzas centrales en el contexto de la mecánica vectorial. Comenzamos. Entonces, cuando hablamos de fuerzas centrales, nos vamos a estar refiriendo, o en el caso... importante, las fuerzas centrales son un tipo de fuerzas que usualmente, o sea, ha visto que están relacionadas con fenómenos fundamentales. Por ejemplo, el caso del electromagnetismo, el caso de la fuerza de gravedad, son fuerzas que cumplen este rol de fuerzas centrales. Ahora vamos a ver qué significan. De forma más formal, o sea, de forma más técnica, una fuerza central van a ser fuerzas que se ejercen entre objetos que apuntan hacia un mismo punto del espacio. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que está sintiendo la fuerza de gravedad que produce el Sol, o sea, que afecta al cuerpo para que se mueva en torno al Sol, la fuerza de gravedad que está generando el campo gravitacional del Sol es una fuerza vectorial que apunta hacia la dirección donde se encuentra el Sol. Pero podría ser también una fuerza de repulsión. En el caso de que tuviéramos dos cargas eléctricas con el mismo signo, una fuerza siempre apuntaría en la dirección que junta las dos partículas, siempre expulsando. Y eso lo podríamos llamar fuerza central. Entonces, del punto de vista formal, una fuerza central quiere decir que tenemos una fuerza vectorial que depende de un vector posición, y esa fuerza tiene una componente que es la intensidad de la fuerza, que puede ser positiva y negativa, y la dirección de la fuerza siempre está en la dirección de R gorro, donde R gorro es el lugar donde se emana la fuerza, y la otra, o sea, que se forma la dirección entre el lugar que se emana la fuerza y el objeto que está siendo afectado por la fuerza. Entonces, una de las cosas que tienen de interesante las fuerzas centrales per se, por esta definición que estamos dando en este momento, es el hecho que las fuerzas centrales van a ser fuerzas que no producen torques. En el sentido de que si nosotros calculásemos, si tuviéramos un objeto en el espacio, digamos que aquí está nuestro marco de referencia, que también es donde sale la fuerza, y tenemos nuestro vector posición apuntando donde se encuentra un objeto, ese objeto, si le quisiéramos calcular el torque, correspondería, el torque debido por la fuerza central, correspondería al vector posición de ese objeto, producto cruz, la fuerza que siente. Y el hecho de que la fuerza sea central, o quiere decir que apuntas allá, o apuntas allá, en la dirección de R gorro. Eso significa que esto que está acá sería básicamente R vector, producto cruz de FR por R gorro, y R vector, básicamente es la distancia entre el origen y el punto por la dirección R gorro, producto cruz, F de R, R gorro. Y esto ya lo sabemos también por lo que estaba comentando recién Ricardo, cuando nos mostró el ejercicio, de que un vector, producto cruz por un vector en la misma dirección, nos va a dar cero, cero vector. Por lo tanto, una de las características importantes que tienen las fuerzas centrales es que no producen torque. O sea, no son capaces de cambiar el momento angular de un sistema una vez que lo hayamos fijado. Por ejemplo, si lanzamos una pelotita, o lanzamos un planeta en una órbita, debido a que la fuerza de gravedad es una fuerza central, esa órbita se va a mantener con un mismo momento angular. Y eso es una de las ventajas de la fuerza central. Entonces eso es una de las grandes propiedades que tienen, y que lo hace interesante, que el momento angular del sistema se va a mantener conservado, o constante, durante el tiempo. Otra cosa importante que tienen las fuerzas centrales es que van a producir movimientos que se denominan planares. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo de nuevo, tengo mi sistema, voy a poner acá, a ver si lo... para que se grabe en el... Si yo tengo el Sol de nuevo, y lanzo un planeta, una masa a orbitarlo, esa masa se va a mantener orbitando en un plano. Si yo lanzo otra pelotita en otra dirección, esa otra pelotita va a estar girando, orbitando en torno al Sol, en otro plano. Pero cada uno de los movimientos se va a denominar que es planar. Eso quiere decir que vamos a poder definir un vector normal a ese plano, el cual se va a mantener constante. Y en el caso de más básico, o más asociado con una cantidad física, el vector que nos define el plano, si se acuerdan cuando uno tiene un... Geométricamente hablando, cuando yo tengo un plano, independiente de dónde se encuentre, un plano, matemáticamente, va a ser definido como todos los puntos, los cuales son normales a una dirección que se llama el vector normal del plano, que define la dirección del plano. Y en este caso, para un movimiento físico, debido a una fuerza central, el vector momento angular va a ser quien nos defina la orientación del plano. O sea, en este caso, tenemos nuestro objeto que está sintiendo una fuerza, o, bueno, aquí le puse su momento. Y si calculásemos el momento angular de este, que va a ser R cruz P, nos vamos a dar cuenta que si realizamos producto punto, o sea, el producto punto entre el momento angular y el momentum lineal, nos va a entregar que es cero. Eso que quiere decir que, primero que nada, que... Ya están los F16 que están pasando. Lo primero que estamos... La información que estamos obteniendo es que el momento angular y el momentum lineal son ortogonales, y si hiciésemos lo mismo con L cruz R, obtendríamos lo mismo. Entonces, básicamente, lo que estamos obteniendo es que, ya sea el vector posición y el vector momentum lineal, que son los que definen básicamente el movimiento, siempre van a ser ortogonales con respecto al momento angular, definiendo lo que es un plano. Entonces, para entender esto, ustedes básicamente pueden utilizar la fórmula del producto escalar triple. Y en este caso, simplemente, si hacemos la analogía de que P corresponde a A, R corresponde al vector B, P corresponde al vector C, las propiedades del producto escalar triple nos permiten ir haciendo permutaciones cíclicas. O sea, si el B lo pongo acá, el A lo pongo acá, y el C lo pongo donde está el B, etcétera, etcétera, etcétera. Las tres permutaciones que podemos hacer. Entonces, en este caso, si hacemos esa permutación, el R lo vamos a hacer saltar donde está el P, el P donde está el otro P, y el otro P donde queda aquí, y nos va a quedar P cruz P, que va a ser cero. O sea, si hay una forma directa de darse cuenta de que primero hay que el producto punto es, o sea, el producto punto entre P y L nos va a dar cero, por lo tanto son ortogonales, y lo mismo si es que hiciéramos R punto L. Si hiciéramos R punto L, aquí aparecería un R, hacemos la permutación cíclica una vez, y la segunda vez, y nos va a quedar P punto R cruz R, que va a ser cero también. Y tendríamos el caso directo. Si quieres lo hago para, que a veces a propiedades a uno se le olviden con el tiempo, pero nunca está mal. O sea, si quisiéramos hacer esa combinación, eso sería R punto R cruz P, y según la propiedad cíclica del producto escalar triple, esto sería igual a R punto P cruz R, y si hacemos de nuevo el cambio, el salto, le voy a poner así como unas flechitas de que hice una permutación, aquí otra permutación cíclica, nos va a quedar P punto R cruz R, y ya sabemos que eso es cero vector, y por lo tanto todo eso va a ser cero vector, simplemente para mostrarles de que eso es una propiedad que tiene la fuerza central. Y lo bueno de tener que un movimiento en tres dimensiones, debido a una fuerza central, se transforme en un movimiento planal, es que podemos describir la física del problema, en vez de en tres dimensiones, simplemente en dos dimensiones espaciales, aparte del tiempo. Eso ya nos reduce un montón el hecho. Entonces, en este caso... No es que al final la expresión para el movimiento angular que es R cruz P, al final es solo una definición, que al final termina siendo conveniente para cálculos, pero al final el día es solo una definición. O sea, es decir, que uno no viene de principios como experimentales, como por ejemplo la ley de Gauss, por ejemplo. Es solamente una definición que combine para los cálculos y digamos que se relaciona con la regla de la mano derecha y todo eso, pero es solo como para hacerlo de forma conveniente, ¿no? Sí y no. O sea, por un lado, lo que tú dices, la expresión que está acá, vectorial, que se define en el momento angular, está relacionada en parte cuando uno tiene... En matemática uno habla de expansión en momentos, que son como la integral de la cantidad, la integral de la posición por la cantidad, y la cantidad. El momento angular tiene esa componente, de que por eso usualmente se le llama momento de algo. Por otro lado, de hecho al torque se le debería llamar momento de fuerza, porque viene siendo R cruz F. Entonces todas las cosas que son R cruz se le llamarían momento. Pero formalmente, hablando más adelante, cuando veamos la parte de mecánica lagrangiana, nos vamos a dar cuenta que el momento angular nace de forma natural cuando tenemos un sistema físico y vemos cómo se comporta si nosotros giramos nuestro marco de referencia. Si nuestro sistema físico queda igual, el lagrangiano queda exactamente igual, eso va a dar nacimiento a principios de conservación como la conservación del momento angular. Donde la cantidad que se va a conservar, después que uno hace los cálculos, es esta cantidad, el R cruz P. Entonces eso es lo entretenido del asunto. Ahora estamos viendo un poco la mecánica vectorial en cierta forma, como en pregrado a veces simplemente te dan la expresión y después, cuando llegamos al conocimiento, nos vamos a dar cuenta de que esas expresiones que al principio te decían bueno, la energía se conserva, vamos a poder demostrar por qué se conserva con principios más fundamentales. Pero sí, esta es una expresión bastante conveniente para describir el sistema y si no me equivoco, más adelante vamos a ver qué pasa si es que en vez de poner el marco de referencia en el origen de la fuerza, ponemos un marco de referencia fuera, si se vuelven a representar estas cantidades. Porque ahora el R, si yo pongo mi marco de referencia fuera del plano, si yo tengo mi plano acá, yo pongo aquí, y es el punto de la fuerza central, donde emanan las fuerzas, digamos, lo que sea, el vector posición del objeto ya no está, no es perpendicular, no es tangencial al plano, sino que tiene un ángulo. Entonces, si calculásemos el momento angular desde esta posición, imagínate que eso sería el R, le voy a poner R' para que hacemos referencia con respecto a qué marco de referencia del momento angular con respecto al punto O'. sería R' con respecto y esto en principio vamos a poder dividirlo en diferentes componentes, pero vamos a ver que igual se va a conservar, simplemente que van a haber unos términos que se van a cancelar. Pero sí, lo que tú me estabas comentando, es una cantidad que resulta conveniente y por analizar el problema con las fuerzas centrales te das cuenta que ese vector, al definirlo como R' es un vector que no va a cambiar en el tiempo si es que la fuerza es central. Y eso es una de las cosas, pero la parte con el laranjero después te vas a dar cuenta por qué se conserva el momento angular. Ahora te das cuenta que por trabajar las ecuaciones te da que se conserva, pero ¿cuál es lo fundamental de la conservación? Lo vamos a ver en los laranjero. Entonces, cuando uno analiza siguiendo con las fuerzas centrales, cuando uno analiza ya sabemos que podemos reducir el problema de tres dimensiones a dos dimensiones simplemente porque nos dimos cuenta nos damos cuenta de que el movimiento solamente va a ocurrir en un plano. Entonces, podemos trabajar la cinemática del movimiento de nuestro objeto en términos de nuestras coordenadas en dos dimensiones, ya sea las coordenadas cilíndricas o las coordenadas cartesianas, donde la velocidad, o sea, el vector posición de nuestro objeto en coordenadas cartesianas va a ser la componente en el eje X por Y gorro, la componente en el eje Y por J gorro, o directamente el radio por el vector unitario de la dirección R gorro, donde R gorro ya no es un vector unitario estático, en el caso de las coordenadas cartesianas los vectores unitarios I, J y K son vectores estáticos, no cambian el tiempo, siempre apuntan en la misma dirección, mientras que en las coordenadas cilíndricas los vectores unitarios R y Teta gorro son vectores dinámicos que dependiendo del tiempo van a estar apuntando en distintas direcciones. Entonces en este caso el vector posición es básicamente R y R gorro, el vector velocidad que nace de hacer las derivadas sobre nuestros vectores, en el caso más trivial nos queda que para el caso cartesiano como los vectores unitarios son estáticos, simplemente van a ser las derivadas de las componentes X y Y en función del tiempo, mientras que en el caso polar, debido a que el vector R gorro varía en el tiempo, nos va a generar una componente en la dirección Teta gorro, la dirección Teta gorro es la dirección de movimiento, tal vez que este gráfico o este diagrama no es muy explicativo, pero solamente para recordarse, si yo tengo mi vector unitario, lo voy a poner ahí, ese vector y vamos a poner otro igual pero rodado, no me acordaba cómo se rotaba en el ahí, le van a cambiar el color, vamos a tener dos sets de vamos a tener por ejemplo los vectores cartesianos X gorro y gorro y J y el otro que son R y Teta siempre ortogonales entre sí porque son bases ortonormales y cumpliendo la relación de que uno está relacionado con el ángulo del otro, entonces cuando R vector que es R gorro nosotros lo derivamos en función del tiempo nos vamos a dar cuenta que R en principio va a cambiar con el tiempo entonces vamos a tener R punto por R gorro más lo que correspondería a la derivada temporal de R vector de R unitario y si nos damos cuenta cuando R unitario se mueve o sea pasa de ese vector a ese vector en una pequeña cantidad de tiempo en un delta T vamos a tener que el movimiento de ese vector va a estar en una componente perpendicular que es Teta gorro entonces solo el hecho de que R se mueva se va a tener que mover como dirección va a adquirir una pequeña componente en Teta gorro y esa pequeña componente en Teta gorro va a corresponder a lo que recién le estábamos diciendo que era Teta punto Teta gorro y por lo tanto nos queda R Teta punto Teta gorro la velocidad que está ahí y eso sería la velocidad en coordenadas polares o sea en el sistema polar y lo mismo pasaría con la aceleración si calculamos la aceleración que sería la derivada en función del tiempo de la velocidad esta expresión va a ser un poquito más complicada va a aparecer la segunda derivada de este objeto aquí creo que me falta no, está bien está bien sería eso más R punto la derivada de R gorro más la derivada de este triple producto y si hacen todo el cálculo para derivarlo van a obtener básicamente que la aceleración en coordenadas cilíndricas o coordenadas polares va a tener esta expresión la componente de la aceleración no de la velocidad perdón la componente de la aceleración radial y la componente de la aceleración en la dirección de teta gorro que sería como la aceleración tangencial mientras que la A sub R sería la aceleración centrífuga o centrípeta como la quieran llamar dependiendo de la dirección en este caso sería la aceleración en la dirección de R yendo hacia afuera sería como una aceleración centrífuga y en el caso cartesiano ya es trival porque son siempre las segundas derivadas porque la base al no evolucionar en el tiempo siempre apunta en la misma dirección simplemente sus componentes son las que se derivan dos veces ahora que es lo bonito de poder hacer eso de poder reducir el problema de tres dimensiones a dos dimensiones es que vamos a poder derivar de forma muy directa principios que ya había dicho que está la conservación en un momento angular pero las leyes de Kepler salen de forma directa simplemente por haberse dado cuenta de que el momento angular se conservaba entonces por ejemplo si agarramos el vector momento angular que teníamos al inicio pero esta vez lo transcribimos a coordenadas cilíndricas el R por R gorro producto cruz la masa por la velocidad de nuestro objeto va a terminar siendo un vector en el eje Z eso es porque la velocidad al ser planar tenemos acá se nos van a acabar en los minutos a ver si me puedo conectar con mi teléfono y así lo se me perdió el zoom aquí está un movimiento que circula cómo va a ser que se proyectara en el espacio de agregar la componente en esa dirección o cambia igual la expresión a ver vamos a pausar ya entonces una vez nos solucionamos el problema estábamos con el hecho de que como la velocidad al final tiene una componente en la dirección de R gorro y otra velocidad en la componente de teta gorro si calculamos el momento angular que va a ser básicamente va a ser esto que está acá nos vamos a dar cuenta que por un lado tenemos el R por un lado tenemos el M y después tendríamos que hacer los productos cruces correspondientes entre R cruz R por BR más R gorro producto cruz B teta teta gorro esta componente como son dos R R cruz R gorro nos va a dar cero vector mientras que esta que está acá sigue la regla de el producto cruz de una base vectorial bien definida que es esta combinación y por lo tanto esto que está aquí va a ser B teta por K gorro por lo tanto indicándonos que el momento angular sería en principio MR por la velocidad tangencial en la dirección K gorro y eso lo podríamos definir como un L K gorro simplemente para entonces de nuevo todas las componentes del momento que ocurre en la dirección radial no contribuyen al momento angular y en cierta manera tiene sentido si uno lo analiza por el hecho de que esa cantidad va a ser no va a afectar al cambio de dirección de nuestro de nuestra partícula con respecto al marco de referencia entonces bueno aquí tenemos la misma expresión simplemente donde BR B teta perdón era R teta punto para que lo tengan en consideración entonces una de las cosas que se puede definir en términos del momento angular es cómo cambia el área que barra un objeto en un diferencial de tiempo o sea por el mismo hecho que el objeto se mueve de aquí acá en un tiempo pequeño yo puedo estimar cuánto es el área que recorrió el objeto debido en el tiempo y esa cantidad va a estar definida como bueno la derivada de la función del tiempo va a ser L partido por 2 partido por M y eso va a corresponder a una constante porque va a depender del momento angular que es constante y de la más el objeto que es constante entonces esta cantidad que está acá el área que sería R por DR de teta vamos a ver el calculito antes eso es simplemente para motivar las leyes de Kepler entonces por ejemplo el área que se recorre en un periodo de nuestro triángulo infinitesimal que sería R por d teta por R el área es un medio de la base por la altura la base es R de teta y la altura de nuestro triángulo sería R entonces eso sería un medio R cuadrado de teta si nosotros hiciésemos eso sería el diferencial de área si nosotros hiciésemos cómo cambia el área con función del tiempo que sería hacer la derivada nos daríamos cuenta de que aquí nos va a aparecer la expresión del momento angular que tendríamos acá ya que para esas distancias pequeñas R nos estaría cambiando en tamaño estábamos en tiempo infinitesimal entonces en este punto nos daría básicamente L partido por dos partes por M y sería constante y es una de las leyes de Kepler que objetos que están en órbita recorren en tiempos iguales o sea que la área cubierta por un objeto que orbita en tiempos iguales cubre la misma área independiente de la velocidad con la cual se esté moviendo la órbita o sea si está muy lejos de la órbita el objeto se mueve menos pero por estar muy lejos el área que recorre va a ser exactamente igual a que si estuviera muy cerca de la órbita que se estuviera moviendo mucho pero cubriendo un área más más pequeña esa es una de las leyes de Newton ahora caso más importantes que funcionan en física o sea que existen en física son el caso de que que sucede si nuestra fuerza central también es una fuerza conservativa eso que quiere decir que si se acuerdan del labo que vimos la vez pasada una fuerza conservativa la podemos definir que corresponde a menos el gradiente de una cierta cantidad que usualmente le llamamos energía potencial y con eso podemos definir el teorema de el principio de trabajo y energía o el principio general de trabajo y energía que nos dice que básicamente que la energía mecánica de un sistema se mantiene constante mientras esté en evolución entonces en este caso si tomamos la fuerza con su expresión de fuerza central y además le agregamos el hecho de que es una fuerza conservativa eso va a implicar que la parte la magnitud de nuestro vector fuerza va a ser directamente la derivada radial de nuestra cantidad de energía potencial no puede tener otras componentes no puede depender angularmente de otra cantidad porque nuestra fuerza es una función de solamente la distancia entonces tenemos una energía potencial que solo depende de la distancia entre los objetos no tiene ninguna relación angular eso si lo agregamos a nuestro principio de trabajo de energía total considerando que la energía es la energía cinética más la energía potencial de un sistema vamos a tener que la energía cinética que es un medio de la masa un medio por la masa por la velocidad al cuadrado de nuestro sistema esa cantidad va a corresponder aunque ya está escrita simplemente para que se acuerden si tenemos nuestro vector b que es r.rgorro más rz.zgorro si nosotros hacemos la velocidad al cuadrado que significa hacer el producto punto del vector consigo mismo nos vamos a dar cuenta que van a aparecer distintas cantidades y eso es una propiedad que también después les puede ahorrar tiempo cuando hacen cálculos r.rgorro más rz.zgorro si se dan cuenta como nuestra base de vectores unitarios en coordenadas cilíndricas cumplen la relación que está acá que son ortogonales entonces cuando yo tenga que hacer r con r me va a salir un 1 pero r.rgorro con r con zgorro nos va a dar 0 entonces básicamente cuando uno hace el producto punto o el módulo cuadrado de un vector solamente nos interesan los cuadrados de las componentes de cada vector básicamente ya que las componentes cruzadas se van a anular entonces esto sería r.cuadrado más r.cd.cd. entonces en ese sentido la energía cinética sale directo porque como es la velocidad al cuadrado y los vectores unitarios son ortogonales sale una expresión bonita más el término de energía potencial central debido a que estamos en el caso de una fuerza central entonces si hacemos eso vamos a derivar una de las características más interesantes que tienen las fuerzas centrales que es el caso de que la energía mecánica la vamos a poder separar en dos partes una parte que sería como la energía cinética en la componente radial que solo depende de la velocidad radial y la parte angular la parte que correspondía con teta punto teta punto la que está acá vamos a poder usar el hecho de que el momento angular está relacionado con teta punto acá vamos a poder despejar teta punto y en ese sentido vamos a terminar que la parte de energía cinética que antes dependía de r cuadrado y teta punto cuadrado va a depender de l momento angular que es una cantidad que se conserva partido por 2m r cuadrado más la parte del potencial la energía potencial radial entonces lo que vamos a terminar teniendo es que tenemos un sistema una energía mecánica que depende de una energía cinética efectiva solamente en la componente radial y lo que vamos a llamar un potencial efectivo que solo depende de la componente radial porque aquí esta depende de r y esta expresión debido a que l es una constante de movimiento solo depende de r también entonces toda esta función que está acá es una función bf de r bueno lo que tengo acá abajo que se le llama potencial energía potencial efectiva en el caso solamente de una fuerza central con un movimiento con una fuerza conservativa podemos tener eso ahora no recuerdo bien ahora digamos por qué es necesario llamarle efectivo efectivo porque no es una porque estamos descartando la componente angular del movimiento o sea digamos que formalmente el objeto en esta descripción tiene una cierta depende de r y de teta sus posiciones vienen definidas con esas dos coordenadas pero por el hecho de que el momento encontramos una constante de movimiento que es l lo que vamos a poder reducir en vez de de dos dimensiones que en r y teta angular lo vamos a reducir en una dimensión aún más que solo depende de r entonces digamos que por un lado tenemos que el movimiento en general es en tres dimensiones pero nos dimos cuenta que por el hecho de que hay fuerzas centrales el movimiento de tres dimensiones se puede reducir a un problema de dos dimensiones y ahora por el hecho de que la fuerza central sea no conservativa y por lo tanto podemos escribirlo como una energía potencial vamos a poder utilizar el hecho de que la energía total mecánica se conserva y el problema de dos dimensiones lo estamos reduciendo ahora en un problema de una dimensión que solo depende de r y se le llama potencial efectivo porque claro significa que aún estamos reduciendo la complejidad del problema de dos dimensiones a una dimensión espacial solo r porque sabemos que el movimiento en theta está controlado porque el momento angular es conservado podemos determinarlo solamente por la distancia a la cual se encuentra nuestro objeto vamos a poder saber la velocidad angular entonces por eso se le llama efectivo simplemente porque estamos metiendo de esta forma estamos barriendo todas las componentes angular y las estamos metiendo dentro de la energía potencial donde tenemos una energía potencial propia propia de la fuerza central y una componente extra de energía potencial simplemente por la conservación angular del momento angular entonces si hacemos un análisis del potencial efectivo en función de la distancia vamos a poder definir distintas trayectorias físicas dependiendo de la energía inicial que tenga el sistema entonces lo típico es pensar de que si estamos si dibujamos lo que es el potencial efectivo vamos a tener una curva como de este estilo donde la curva va a depender del valor del valor de L o sea del momento angular inicial que tenga el sistema cuando empezó el movimiento y de la masa más de las características propias de la fuerza del potencial central si es un potencial central relacionado con la fuerza de gravedad o tipo colombiano donde la fuerza es 1 partido por R y por lo tanto el potencial es 1 partido por R por una constante vamos a obtener formas de este estilo de potencial efectivo entonces tenemos dos casos tenemos un caso donde nos encontramos justo en el mínimo del potencial que eso significa que nuestro sistema como la energía se conserva la energía mecánica se conserva y si eso es constante implica que la parte de energía cinética va a ser directamente va a ser constantemente y eso va a implicar que nuestro al ser constante claro o sea si la energía total es exactamente el mínimo del potencial la energía cinética en la componente radial va a ser cero perdón y eso va a significar que como esa energía cinética es cero que depende de R por lo tanto R tiene que ser constante y si R es constante significa que nosotros nos encontramos en una circunferencia orbitando tipo una circunferencia si tenemos un poquito más de energía total esto le va a poner la energía total eso va a significar que dependiendo de la posición en R donde nos encontremos va a haber más o menos energía cinética disponible y eso va a hacer evolucionar nuestra energía en la dirección radial y eso va a significar que nuestro movimiento va a ser un tipo de elipse vamos a tener puntos donde no nos vamos a poder alejar más que vamos a estar en nuestro máximo de distancia y por lo tanto la energía cinética radial se va a hacer cero y por lo tanto R se detiene en el crecimiento y si la energía decrece o crece vamos a estar en ese tipo de régimen donde nos vamos a poder acercar o alejar con respecto al punto que emana la fuerza y eso es lo que se conoce como una elipse ahora si nos encontramos en el caso más límite que significa que en infinito tenemos el caso donde la energía radial se hace cero nos vamos a encontrar en el caso una parábola eso quiere decir que un objeto está justo en el límite entre estar en una elipse y estar completamente desligado del sistema está en el punto más un punto de inflexión del sistema eso quiere decir que un objeto viene desde infinito partió digamos desde infinito con velocidad cero llegó hasta la parte más central que podía de nuestro sistema debido a que llevaba un momento angular con respecto a la fuente de la fuerza y después se va a regresar de nuevo hasta el infinito a llegar a velocidad cero como el caso justo que llega a infinito y se detiene y después vuelve a caer y eso es un movimiento de parábola y ahora si el sistema tiene demasiada energía ya el sistema directamente va a llegar con velocidad distinta de cero hasta el infinito o sea va a seguir va a llegar al infinito y va a seguir todavía con más energía y va a seguir seguiría más allá aunque más allá del infinito no hay pero para que me entiendan la analogía y ese es el caso de un hiper esos son cuando son objetos sumamente energéticos de hecho desde el punto de vista de dinámica celeste usualmente la mayoría de los de los asteroides o cometas que vienen a la Tierra son están en el caso de una elipse muy alargada tendiendo a parábolas y raramente han aparecido objetos con características tipo hiperbólicas creo que este el asteroide este el humo huma él tenía ese asteroide tenía característica hiperbólica o sea eso quiere decir que ya venía con energía muy grande y no fue atrapado por el campo gravitacional terrestre del sistema solar bueno entonces aparte de estas características simplemente de analizar darnos cuenta de que existe la conservación del momento angular en un sistema con fuerzas centrales y que la energía total mecánica se conserva podemos definir lo que son órbitas en un sistema de este estilo ahora bien si queremos a través de la energía o a través de estas reducciones por las conservaciones entender cómo es el movimiento de nuestro objeto tenemos que hacer un proceso de inversión de las ecuaciones o sea en este sentido si consideramos que la energía del sistema menos la energía efectiva nos va a dar la energía cinética radial esta energía efectiva cinética nosotros vamos a poder integrar sobre la distancia sobre la distancia de inicio y fin de nuestra órbita para poder estimar cuánto es el tiempo que tarda un objeto en ir desde la posición R0 desde el radio R0 hasta el radio R ¿qué me refiero con eso? y estas son las cosas que a veces uno se empieza a complicar porque como es un movimiento bidimensional descrito por expresiones unidimensionales imagínense que estamos tenemos esa órbita una órbita elíptica entonces para ir por ejemplo un objeto de la posición de la distancia R0 a la distancia R que está acá va a haber un cambio de distancia radial o sea si hiciera un gráfico R en función del tiempo nosotros tendríamos un punto donde estábamos en R0 y otro punto donde estamos en R o R1 mejor para no confundirlo que de hecho lo puse al revés para no confundir a la audiencia esto le va a llamar T y esto le va a llamar R entonces vamos a poder medir una cierta cantidad de hecho al revés de R0 a R de cuánto se demora el tiempo y esto nos va a dar un delta T o un T en función de R donde partimos un tiempo igual a 0 y llegamos hasta un tiempo distinto a 0 para eso vamos a necesitar la información de cuánto es la energía efectiva la energía mecánica menos la energía efectiva que es la energía cinética que es la que nos determina esta distancia esto después lo vamos a ver en el tipo de ejercicio para que lo para que interioricen el tipo de problemática de invertir de encontrar las ecuaciones de movimiento o de encontrar las cantidades como el tiempo en función de la distancia etcétera etcétera para poder determinar una órbita sin necesidad de integrar las ecuaciones de Newton porque aquí podríamos partir del caso m igual m por vector aceleración igual a vector fuerza radial y empezar a integrar la aceleración para encontrar la posición en función del tiempo y descomponer el vector posición en su componente radial en su componente angular pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente partiendo de la energía poder calcular el tiempo que tarda un objeto de ir de un radio a otro radio y también como evolución angularmente en función del tiempo y estas son expresiones que se hacen invirtiendo este tipo de ecuaciones a base de integrales ya entonces si hacemos si ahora hacemos el caso un poquito más complicado estamos bien con el tiempo estaba pensando que se me estaba pasando el tiempo muy rápido y no íbamos a alcanzar a cubrir lo que lo que tengo planeado entonces ahora hagamos el caso más general más general o sea más un poco más realista del caso idealizado que teníamos donde la fuerza emane desde el origen y tenemos un objeto solamente que orbita al origen o sea ahora consideremos el caso que tenemos dos que el origen está en otro lugar y tenemos dos objetos y esos dos objetos ejercen fuerza uno con respecto al otro o sea un caso más alguien que estuviera viendo el sistema solar desde afuera del sistema solar no estando en el sol directamente entonces en este caso si nosotros hiciésemos el mismo cálculo nos daríamos que como la fuerza central es una fuerza fundamental en este caso que cada objeto que está acá tiene su campo de fuerza emanado de la posición donde está ubicada esa partícula ese objeto nos vamos a dar cuenta que si hacemos las ecuaciones de movimiento o la la ecuación de movimiento en el contexto de las leyes de Newton de la segunda ley de Newton tenemos que el objeto uno por su aceleración vectorial va a ser la fuerza que ejerce el objeto dos sobre el objeto uno y eso sería la fuerza central pero evaluada en la posición en la distancia de dos con respecto a uno en la dirección de dos con respecto a uno mientras que la masa por la aceleración del objeto dos va a ser la fuerza que va a estar determinada por la fuerza que ejerce el objeto uno sobre el cuerpo dos que sería la contraria que sería en este caso la fuerza central evaluada en la distancia uno dos pero en la dirección uno dos cuál es aquí el punto importante que la distancia entre el cuerpo uno al cuerpo dos o la distancia del cuerpo dos al cuerpo uno son exactamente las mismas básicamente estas dos fuerzas estas dos cantidades numéricas son iguales y lo que estaría cambiando serían los vectores relativos las direcciones relativas porque uno apunta uno es un vector que apunta de aquí para allá y el otro es un vector que apunta en la dirección contraria en el sentido contrario con un signo menos que estaría relacionado también con las fuerzas de acción y reacción independiente de que uno de que un objeto esté tirando al otro el otro siente que el caso es contrario básicamente pasa eso entonces una de las cosas que vimos en la clase anterior que una de las de las expresiones más o de los marcos de referencia mejor que podemos sacar muchas de las formas similares a los casos ideales son el caso del marco de referencia al centro de más definir el primero el centro de masa y en torno al centro de masa hacer los cálculos si hacemos eso el centro de masa de nuestro sistema o sea el vector posición del centro de masa por la masa total del sistema va a ser la masa 1 r1 más la masa 2 r2 vamos a definir el vector r como el vector relativo entre 1 con respecto a 2 y si hacemos eso nos vamos a dar cuenta que con estas dos sistemas de ecuaciones vectoriales vamos a poder determinar la posición del vector r1 la posición del vector r2 en términos de la posición del centro de masa y de la diferencia que tienen ellos con respecto al centro de masa o sea con respecto si este es el vector diferencia y este es el vector r grande de centro de masa los vectores chicos los vamos a poder escribir como combinaciones o sea eso quiere decir que el vector r1 es el r del centro de masa más este pelito para completar el vector para apuntar es el vector de la bola verde y ese esta distancia que está acá está determinado por una razón entre la masa del objeto con respecto a la masa total mientras que el otro el objeto naranja el vector posición de r2 está dado por el vector centro de masa más un vector que va en la dirección contraria a la dirección del r de la diferencia entonces por eso tiene un signo menos y el término de proporcionalidad es m1 partido por la masa grande por la masa total del sistema ¿qué vamos a hacer con eso? es básicamente darnos cuenta que si reescribimos las leyes de Newton que teníamos antes en el sistema en el marco de referencia fuera del sistema donde veíamos vemos a los dos objetos y los escribimos en términos del marco de referencia o sea en términos del centro de masa de las cantidades de centro de masa y de la diferencia entre las posiciones nos vamos a dar cuenta que vamos a partir de las leyes de Newton que teníamos originalmente y vamos a terminar en un sistema de esta forma donde tenemos que la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa es nula ya que las fuerzas no hay fuerzas externas son solamente fuerzas internas del sistema porque son la masa 1 y la masa 2 que entre ellas se están ejerciendo fuerzas o sea el contexto que vimos en la clase anterior sobre las fuerzas internas y por otro lado vamos a tener una ecuación dinámica que depende de este parámetro mu por la aceleración de la de la diferencia de las posiciones o sea cuánto se alejan o cuánto se acercan una con respecto a la otra la aceleración en ese contexto y esa sí va a ser igual a menos la fuerza central por esa dirección y si y bueno y el término este que se llama la masa reducida es una expresión que tiene la forma m1 por m2 partido por m1 más m2 la masa total y esto que está acá nos damos cuenta que sería bueno si no esos dos puntos que acabo de borrar sin querer sería exactamente igual al caso que veríamos al inicio si es que estuviésemos trabajando con solo un objeto bueno que no recuperaríamos la forma de si solo fuese un objeto que siente la fuerza de gravedad del otro y el otro está fijo o sea reducimos el sistema de un sistema de dos partículas moviéndose en cualquier dirección a irnos al centro de masa y sería equivalente al caso inicial que estamos viendo al inicio de clase donde tenemos un punto que es el origen que emana la fuerza y el otro objeto que orbita pero para que sea equivalente al sistema original la masa de este objeto que orbita tiene que tener lo que se conoce como masa reducida si m1 o m2 dependiendo de las cantidades tienen ciertas características por ejemplo que m2 fuese la masa del sol y m1 la masa de la tierra nos daríamos cuenta que estas características tienden a ser claro tendría que ser un caso de distancia 1 no sería la masa de la tierra directamente así m1 fuese la tierra y m del sol y m del sol pues m2 esta cantidad abajo la masa del sol es mucho más grande que la tierra sería básicamente m2 se cancela con el m2 de arriba y te quedaría que la masa reducida es m1 que sería el caso ideal cuando decimos el sol es tan masivo que no se ve afectado por el movimiento de la tierra en esa aproximación podemos poner el marco de referencia en el sol y ver el movimiento estudiar el movimiento de la tierra ahora si la tierra y el sol tuvieran masas comparables ahí ya veríamos que el sol también orbita con respecto al centro de masa y la tierra orbita el centro de masa que sería el caso con objetos un poquito menos masivos más no podríamos hacer esa aproximación entonces una de las cosas importantes que hablábamos en la clase anterior es que a pesar de que las leyes de Newton uno las puede simplificar para un objeto si uno se va a múltiples objetos puede recuperar las formas de las mismas expresiones yéndonos al marco de referencia del centro de masa donde en este caso en específico como solamente hay fuerzas internas entre los objetos del sistema es un sistema donde el marco de referencia del centro de masa no sufre ninguna fuerza por lo tanto se puede considerar un marco de referencia inercial y por eso es un buen marco de referencia ahora si hubiera un tercer objeto que lo estamos excluyendo del sistema imagínense que tiene el sol la tierra y la luna y estamos diciendo que el sol actúa como fuerza externa porque solo nos fijamos en el sol y la luna ahí tendría ahí si el MR la aceleración del marco del centro de masa si tendría como fuerza resultante la fuerza que ejerce el sol sobre ese marco del centro de masa y por lo tanto ahí el marco de referencia inercial del centro de masa tierra luna no sería un marco de referencia inercial porque habría una fuerza externa que lo está modificando simplemente como para que en algunos casos podemos irnos al límite inercial y en otros casos dependiendo de la dinámica del objeto no ya entonces para ir un poco cerrando si consideramos ahora el caso del movimiento de dos cuerpos pero consideramos la energía y consideramos que la fuerza es conservativa para que no tengamos problemas con la energía la energía del sistema va a ser igual que antes la energía cinética de cada una de las partículas sus energías cinéticas menos en este caso menos porque la energía gravitacional la energía potencial donde la energía potencial va a depender de la distancia entre una partícula de un objeto con respecto al otro y este sería el sistema de nuevo si transcribimos estos objetos o sea al ser r1 igual al r más m2 m por r chico y el r2 r menos m1 m r chico y nosotros calculamos las velocidades porque la energía cinética depende de las velocidades la velocidad 1 va a ser r punto más m2 m r punto y el v2 exactamente igual r punto más menos m1 m r punto y para energía cinética necesitamos hacer un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la velocidad de la masa del v2 al cuadrado y hacemos los cuadrados de estos términos que serían del primero del este es un 2 sería un medio m1 r punto cuadrado más m2 cuadrado m cuadrado r punto cuadrado más dos veces m2 m r punto r chico punto y punto la velocidad de ese medio y lo mismo con el m2 vamos a poder reorganizar los términos especialmente porque los términos cruzados se van a ir cancelando y eso nos va a dar que si nos vamos al marco de referencia vamos a tener un sistema que la energía mecánica del sistema en este marco de referencia o sea con respecto a la posición del centro de masa y de la diferencia de las posiciones va a corresponder a un término de la forma un medio de la masa del sistema por r punto cuadrado del centro de masa que va a ser la energía cinética del sistema del centro de masa más una energía cinética debido al movimiento relativo o sea por un lado el centro de masa va a llevar una energía cinética puede ser que estos dos objetos están orbitando pero se están moviendo cuando el centro de masa apunta hacia allá con una cierta velocidad el sistema en sí va a tener una energía cinética y por otro lado si los objetos están orbitando y se están alejando y acercando porque están en órbitas elípticas vamos a tener una energía por ese acercamiento y alejamiento y el término de energía potencial como antes ahora bien repitiendo exactamente lo mismo que hicimos al principio pero para el caso de dos cuerpos si calculé hacemos el momento angular con respecto al centro de masa al punto del centro de masa va a ser una cantidad de este estilo para no alargarnos tanto y lo entretenido es que el momento angular del sistema depende de la masa reducida y de la velocidad de de la posición relativa entre los objetos del r punto vector del r minúscula vector y en este sistema también nos va a dar que el momento angular es una cantidad conservada a pesar de que tenemos dos objetos que se están moviendo con respecto a otro marco de referencia pero con respecto al centro de masa terminamos con esta característica allá de ahí llegamos a lo último entonces el mensaje importante entre la clase anterior y la clase de ahora es que las leyes de Newton de la mecánica que usualmente uno las estudia para un objeto si uno se va a múltiples objetos sigue manteniendo sus formas y eso es lo que una de las cosas que vamos a explotar durante el curso de que las leyes de física mientras tenemos marco de referencia iniciales matemáticamente se vuelven a ser semejantes independiente del número de partículas porque hay que analizar por ejemplo el marco de referencia del centro de masa etc. y recuperamos las leyes fundamentales entonces como ejercicios y ahora son ejercicios un poquito más más difíciles pero de más letras con más términos les pido que revisen este problema el problema 1.10 del FETE y Valeca que básicamente nos dice que una partícula de masa m se mueve en un potencial central armónico o sea ya no es un potencial tipo 1 partido por r sino que este es un potencial tipo un resorte y encontrar las cantidades como la energía mínima del sistema y como es la evolución de esta órbita una de las cosas interesantes que tiene este potencial en sí es el hecho de que cuando uno tiene el potencial tipo Coulomb el potencial de la fuerza de gravedad o el potencial de un resorte esos potenciales nos dan órbitas que no precisan o sea tenemos una elipse por decirlo así y la elipse nos está girando a su vez cuando tenemos potenciales fuera de esas dos características la elipse empieza a girar como lo que pasa se puede estimar aunque son efectos cuando perdemos esas leyes de potencia o sea con 1 partido por r o r cuadrado aparecen esas precesiones que son por ejemplo efectos que el caso de mercurio que por efectos de relatividad general pero está muy cerca del sol ya no es una ley colombiana ya no es un 1 partido por r la energía potencial gravitatoria sino que 1 partido por un r a la 1.0001 y eso produce que cada no me acuerdo a ciento y tanto años hay un cierto movimiento angular en la excentricidad de la órbita delíptico la elipse básicamente está girando y cosas de ese estilo o sea para que analicen este caso que este es el caso bonito también ese y el caso 1 partido por r son los casos bonitos todos los otros casos se hacen un poco más complicados especialmente por las integrales cuando hay que por ejemplo para calcular el tiempo para el radio para un cierto radio para el viaje que se demora de un radio a otro esa integral se pone un poquito más fea pero si saben usar matemática que no sé si saben usar matemática pero si no vamos a tener que agregar unas clasecitas con matemática lo van a poder sacar sin ningún problema y el segundo problema es similar al anterior pero esta vez que lo vean para un caso de un potencial genérico esta vez con un potencial menos lambda por r a la menos n con n mayor que 2 donde n es bueno lo pueden hacer primero entero pero vale para número clara y eso para que jueguen el fin de semana y el próximo martes sigamos con la clase cuando tengamos que estamos en el mínimo de nuestro potencial efectivo o sea que la energía total del sistema corresponda solamente a energía potencial efectiva no tenemos energía cinética radial por llamarlo así es que suena complicado decir que tenemos una energía cinética radial porque la energía depende de la velocidad al cuadrado no de solo la velocidad radial al cuadrado y solo la velocidad angular al cuadrado pero bueno son esas cosas que pasan con la sería una energía efectiva también muy bien entonces voy a parar aquí voy a parar la grabación para que después le suba el video al canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!